Vaya alegro de Cuatxa Cuartos Veracruz, que nos presenta el tema de la mujer de tanto año. Vaya alegro de Cuatxa Cuartos Veracruz, el escenario de Cotacime 2015. Cuatxa Cuartos Veracruz Cuatxa Cuartos Veracruz Cuatxa Cuartos Veracruz 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás ahora? ¡Mujer que tanto amé! ¡Tu risa una llenera! ¡Sigue despertándome! ¡Si el mundo te quieras! ¡Oblivo no lo ver! ¡Mi hija son mi vida! ¡Mientes, mientes, mientes! ¡Qué eres, mujer! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 Amén.